Adelante, pero vamos a comenzar hablando por Fernando Alonso. Fernando Alonso ha hablado de lo que ha sido esta temporada 2022 y lo ha comparado con lo que fue sus temporadas en McLaren Onda. ¿Por qué? Sabemos que Fernando Alonso este año ha tenido hasta 6 abandonos. Aparte de esos 6 abandonos ha tenido multitud de problemas mecánicos, multitud de fallos y eso ha hecho que Fernando Alonso le haya perdido muchísimos puntos esta temporada y por eso lo ha comparado con los años en McLaren Onda. Recordamos que en McLaren Onda tuvo también muchos fallos, tuvo también muchos problemas de fiabilidad tuvo muchísimos abandonos, recuerdo en 2015 tener 8 abandonos, 2017 tuvo 10 abandonos y este año han sido 6. Aún así, Fernando Alonso ha comentado que no son comparables los dos años porque este año, por lo menos en el equipo alpin, podía pelear por puntos cuando sí que conseguía acabar las carreras. Eso es lo que ha comentado el piloto asturiano. La verdad que en ese aspecto sí que tiene razón, en el que no son comparables, pero bueno, luego el mismo incluso llega a comentar aspectos que ha tenido este año de sí, ha tenido 6 abandonos, pero es que no solo han sido 6 abandonos, sino que ha tenido múltiples problemas mecánicos, múltiples problemas de fiabilidad. Veces que le ha lastrado el motor, aunque ha podido completar la carrera, pero sí que le ha lastrado, como por ejemplo yo recuerdo Bahrein, que Bahrein está haciendo una muy buena carrera y empezó a tener problemas de motor. Bahrein, que es la primera carrera del año, y empezó a tener problemas de motor y eso le hizo acabar finalmente noveno. Pero es que sin irnos muy lejos, es que Arabia Saudí tiene que abandonar. La siguiente carrera, Australia, un circuito donde Alpine iba muy bien, sobre todo en una vuelta, y cuando estaba Fernando Alonso para ponerse de los primeros, no iba a hacer la pole, pero sí que fácilmente podía hacer. Yo ya lo comenté aquí en su día, un cuarto puesto fácilmente iba a poder clasificar. Y tuvo un problema y al final acabó clasificando en décima posición. Y como esos, múltiples fallos. Él mismo incluso ha llegado a comentar en Austria que la clasificación al sprint, él no la puede disputar porque tiene problemas de motor y no puede salir. Y luego, pues eso hace que en la carrera normal tengas que salir último. Entonces ha comentado que son problemas inaceptables los que han sufrido este año, pero que bueno, en sí la comparación con McLaren Honda, pues bueno, que no es tan mala debido a que, por lo menos en Alpine, cuando ha podido competir, estaba compitiendo por puntos. Que claro, que McLaren Honda era mucho más frustrante porque no estaba ni siquiera compitiendo por entrar entre los 10 primeros. Recordamos esos años de McLaren Honda, Fernando Alonso se marcha del equipo Ferrari en 2015 para irse a McLaren cuando regresaba la marca Honda, una marca histórica en la historia de la Fórmula 1. Y además con McLaren, pues más aún, era un conjunto histórico que parecía que iban a triunfar. No lo hicieron, pero es que además ni siquiera en sí el monoplaza podía rendir del todo bien. Por lo que no eran solo los problemas de motor, como os estoy comentando, es que estaban fuera del top 10. Como comento, pero sí que yo entiendo que obviamente sea más frustrante en aquel momento porque la carrera que abandonas, abandonas, pero la carrera que no abandonas es que no entras ni siquiera en puntos. Pero a mí me parece más frustrante los momentos de abandono esta vez, en este año, debido a estar peleando por puntos en sí que lo que era lo McLaren Honda. McLaren Honda se abandonabas, pero es que sabías que no ibas a puntuar. Pero en esta ocasión has perdido una cantidad de puntos considerable debido a eso. Entonces me parece incluso, en mi opinión, es más frustrante, entiendo aún así el punto de Fernando Alonso, que sea más frustrante, fuese más frustrante el momento con McLaren Honda, por todo eso que estoy comentando, obviamente. Pero bueno, esa es la comparación que hace. Él dice que no son ni siquiera comparables debido a eso, pero sí que entiende esa comparación debido a la gran cantidad de abandonos que han tenido este año. Pero bueno, eso es lo que ha comentado acerca del equipo alpin de esta temporada 2022, una temporada que aún así él ya mismo también incluso ha llegado a comentar que ha sido una de sus mejores temporadas en la Fórmula 1, poniéndolo al nivel de 2012 o 2018. Y yo ya os lo comento aquí, que estoy más que de acuerdo, porque creo que ha sido un año espectacular con un monoplaza que no era de por sí el mejor. Obviamente sí que era capaz de quedar en cuarto puesto, pero que no era un coche capaz de pelear por el título y aún así ha hecho grandes hazañas. Y con los múltiples problemas que ha tenido en fiabilidad, pues aún mejor me lo pones para que este año haya sido tan bueno como el propio Fernando Alonso incluso llega a comentar. Pero bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!